hola buenas tardes qué tal amigos cómo estáis un saludo a todos bueno pues el vídeo de hoy vamos a orientarlo principalmente a una a una idea que me surgió a raíz de una consulta que me hizo un seguidor del canal que me lo vio y me preguntó sobre el tema de las más cadres y del acceso de los dispositivos porque el anterior vídeo hacía una referencia de cómo conectar nuestra espera a nuestra red local para luego utilizarla como seguridad web acceder a ella ver una cámara etcétera etcétera entonces me decía que no podían tener acceso puesto que no tenía dirección mac entonces bueno para aclarar primero todos los dispositivos que tengan un dispositivo wifi integrado de 32 de 3266 todas vienen con direcciones mac las direcciones más que eso está regulado por un bueno por el comité internacional que no quiero entrar en detalles que lo que hace es que le determina para cada fabricante una dirección única física que son los primeros obstetos son para cambiar una idea una dirección mac son seis grupos de dos vales en esa decimal son 48 bits los tres primeros grupos de dos identifican al fabricante y los otros tres grupos dicen dentro de ese fabricante una dirección que le da cada uno de sus dispositivos de manera que no vamos a encontrar nunca en todo el mundo dos dispositivos que tengan la misma dirección mac o podrá decir que se pueden falsear a todo ese tipo de cosas después fin de más y cosas de esas más adelante explicaré cómo se hace pero no es el objetivo de este vídeo el objetivo de vídeo es muy cortito veréis en la dirección mac de la esp siempre podemos consultar porque aquí este módulo este en concreto lo he hecho para que pueda funcionar en cualquiera de las dos tanto si tenéis un esp32 como si tenéis un esp8266 este código o funciona vale este en concreto lo hice a referencia a un w room 32d que es el que me preguntaba el usuario del canal y bueno pero bueno lo podéis cargar en cualquiera de la esp y funcionar sin problema vale mirar esto voy a conectarme y ver dónde está el monitor sería aquí voy a limpiar y voy a reiniciar vale esto es un w de la run 32d claro está la dirección más que tiene esta tarjeta en concreto esta microcontroladora cualquiera que conectéis o va a decir la dirección más la dirección más viene por una función que trae la librería correspondiente si es una esp 32d utilizará esta y si una presencia 266 usará esta pero la función es más padres y eso es lo que dice con la dirección más esto va a servir de cara más adelante cuando cojamos el router nuestro de internet y le asignemos una dirección lo que se llama una ip estática de manera que podamos direccionar un puesto directamente a esa ip y podamos acceder desde internet a través de un servidor web cosas de ese estilo que haremos más adelante pero no quiero entrar en ese detalle sólo quería explicar en este vídeo cómo sacar la dirección más de nuestro dispositivo sea el que sea sea un esp32 de cualquiera de los esp32 y sea una presentación de 66 de las cualquiera sea de 82 66 de acuerdo bueno pues poco más si tenéis cualquier consulta cualquier pega me la hace llegar a través de los comentarios del vídeo vale que pensáis que opináis y demás y bueno y si no puedo si necesitas poner un contacto conmigo pues ya sabes cómo hacerlo de acuerdo bueno amigos un saludo a todos